EJ Yoni Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Mi hija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al yeso, eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla No te va a dar lo que yo te voy a dar De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Me nadando, voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cuéreme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oro sobre el labo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Agua, bobiaco Y pura de tu fuego Sano Y te dejes que hay Otros peores Como siempre a la verga Mix M-Mix B-B-Rap DJ Johnny Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir Que te perdí Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa Y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo ¡Chao! Pura doble P Arriba los corridos Y las morritas piden uvi Son pura de un y viejo las jala Jogueto ando en una piñata Si no es pa' gozana ni les hago un caso Las buaconas no son limitadas Pide lo que se te encogerrena Llama a todos tus bandidos Diles que hay bandidos para darles guerra Ando en el Cadillac son sobra cálidas Siempre pa' donde voltees Traigo en una bolsa le veras La nieve sobra y el sueño no llega Claves como en el Baixir Los películas vuelven feria Aquí son eternas La choriza y solo la veo La mando a parar Ya tengo Barbie nueva Sin Holanda Los colos blanquitos Marco Holanda La mas ve la lambeira En que tranzan Por infrancer Es lo que hay Tu novio licuachelas Yo do'amperito Que muevas esas Mi mermo a la lana y ma princesa Tu se cocaen Como Lil Wayne En la noche me ve Un pagadito Y asi suena su compagadito viejo Pura doble a la verga viejo Unos corridos tumbados Y pa' que sepan Arriba México a la verga Me compre un MG Para llenarla de culos Un baby jeera Pero que sea de churro Pero negro de tranzan Las razas me encantan De piel morena Pero me fascinan las güeras Por los opuestos Pura bebé extranjera Quiero bloquear Luz en su labia Luz en su labia Luz en su labia Cereba en Merin Lébel Exótico de cookies Va un plan Ecéntrico Y lo mejor Y lo mejor Puro de un pelicús Ando en la selva pa' Moviendo plumas De parte el pastel No digo quien Pero me dicen el voz Pero me dicen el voz Ea Bien calados con vagabitas Arriba la bandera Azaz Con allí Y lo mejor Y lo mejor ¡Suscríbete al canal! Y si se va, pues que le vaya bien Porque no tengo tiempo pa' perder Ella piensa que es la única mujer ¿Y qué más va? Si se va, pues se va Lo que tiro no vuelvo a recoger Será la última vez, mi hija no nace ayer Si piensas que yo estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara y pilastras Vete que esta vez no serán las peladas Quédate con ganas y a verte de aquí Todo se está a perder Te fuiste dando cuenta que tarde o temprano Esto iba a suceder Así que por favor, déjame ser Si ves que yo ya te olvidé Corre las fotos y los mensajes Quiero saber nada más de ti Qué corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé Al chile que te vaya bien E.J. John ¡Gracias! 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 DJ Jono 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 Eres solo un polvo que rosa y sigo bendecido con lo mío en el camino. Eres solo un polvo que rosa y sigo bendecido con lo mío en el camino. La morra es de calidad, con una cinturista le gusta perrear, la niña me besa y besa fresa, sabor fresa, quiere bellaquear. ¿Cómo la ve mi cámara si nos vamos pa' la albercada? Que se quite la ropa cara, afírmale carnal, logramos coronar. Me gusta el alcohol aplebada, puras fresitas sopera, que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre benickeando. ¡Suscríbete! 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 a los monstruos y al tapado los rostros, películas peligrosas con tu culo redondo ¡Coma Marshmallow! ¡Vamos a la orden, viejo!